Este es Siloé TV para el mundo entero, Siloé Sili TV, Siloé Sili en el Facebook y estamos pues desde el techo del Museo de Siloé con estas hermosas panorámicas después de que llegamos del Cerro de la Virgen de Guadalupe donde estuvimos haciendo el atardecer, guías panorámicas hermosísimas hoy miércoles 14 de diciembre de 2022 ya comienzan a aparecer algunas luces en el territorio en la comuna número 20, esta es la calle Novena Oeste del antiguo control de la iglesia de Fernando y Kevin Saliento va a hacer su entreno de valor humano a estas horas de la tarde cuando ya comienzan a aparecer algunas luces en el territorio tarde, noche de hoy, 14 de diciembre de 2022 en el día número 169 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia en el valle del Cauca, en Cali, en la comuna 20, en Siloé y así lentamente con 24 grados de temperatura con bastante viento y amenaza de lluvia para las próximas horas quizás en la madrugada de mañana, jueves 15 de diciembre seguimos con estas panorámicas, estas postales hermosísimas de esta montaña mágica de Siloé en medio de estos alugrados navideños todo el mundo acomoda sus luces en los pasillos, en las gradas en los frentes, en las culatas de las viviendas de esta montaña mágica de Siloé con el cable aéreo operando normalmente después de haber estado por cuatro días fuera de servicio ayer en la madrugada a las cinco se reactivó la operación de este sistema aéreo suspendido más conocido como cable aéreo o miocable y así en la tarde se va esfumando y le va a dar paso a lo que será la noche pero el sol no se quiere ir, mire como brilla se ve rojizo el fondo y no se ve picoloro porque está tapado por la nebulina hoy es miércoles 14 de diciembre de 2022 desde la montaña mágica de Siloé hacemos esta postal esta hermosa vista de luces artificiales que van copando la luz natural que se va yendo desde la montaña mágica de Siloé esta es una hermosa panorámica de la comuna 20 de Santiago de Cali llamada la montaña mágica de Siloé bueno, seguiremos haciendo más videos el Piaggio, el popular Piaggio seguiremos haciendo más videos en los próximos minutos que nos vemos en los próximos minutos